Queridos paisanos de Alcañez y de toda esta comarca, estoy aquí en la capilla de la Casa Parroquial, donde los sacerdotes que aquí vivimos, pues celebramos cada día, a distintas horas, la Eucaristía y pedimos por todos, y por este problema, y por las personas, sobre todo, que más sufren, y por los que trabajan, y por los que dan todo, para que podamos juntamente entre todos salir, cada uno hacemos lo que podemos a nuestra manera. Yo, con esos signos que se están haciendo, de aplausos para animar, de tambores para decir que estamos todos aquí unidos, os quisiera hacer una propuesta. Estamos ya cerca de la Semana Santa, el próximo domingo es Domingo de Ramos, que lo hemos celebrado otros años, tradicionalmente, con esas procesiones y tal, y este año pues no lo podemos hacer así. Yo os hago una propuesta. ¿Por qué no sacamos nuestros ramos a los balcones? No podemos ir a buscar ramos fuera del campo ni nada, pero la palma del año pasado, por ejemplo, pues nos puede servir. Podemos hacer unas palmas artificiales, pues con cartulinas. Los niños pueden dibujar las palmas y la burreta y todas esas cosas y ponerla en los balcones. Que el próximo domingo de Ramos, día 5, todo alcañiz diga, estamos recibiendo a Jesús con ilusión, con dolor, con trabajo, con esfuerzo, con muchas penas. Esa es nuestra cuaresma este año. Pero la cuaresma es un paso para llegar a la Semana Santa y sacar nuestras imágenes en las procesiones. Hemos visto ese vídeo que dice, ¿cómo que no va a salir el Cristo doloroso? ¿Cómo que no va a salir el Cristo muerto a las calles? Si ya está ahí. ¿Cómo no van a salir los ofrades? Si están ya vestidos de verde, de blanco, con uniformes en las calles, dando todo por nosotros. Claro que va a salir la Semana Santa a la calle. Pues yo os propongo esto, sacar a los balcones un signo, una rama para decir, estamos empezando la Semana Santa y vamos a terminar la Semana Santa, como todas las Semanas Santas, en la Resurrección, en el triunfo sobre el mal y la muerte. Vamos a salir todos fortalecidos, vamos a salir más unidos. Este va a ser el principio de nuestra Semana Santa que yo os propongo. Pero puede haber muchos más gestos. Los que estamos viviendo y los que podamos seguir después, después de la Pascua y de la Resurrección, podemos hacer también otros gestos de gratitud y que ya imaginaremos. Ánimo, gracias a todos y que podamos aprovechar esta revolución que estamos viviendo ahora, este paso, cual es mal, por este desierto. Gracias a todos.